Hola chicas y chicos, gracias una vez más por estar aquí conmigo acompañándome. El día de hoy quiero compartir con ustedes este video en el cual les voy a compartir un poco de mi día a día. Y pues aquí nos pidieron que les hiciéramos unas manzanas cubiertas de chocolate y pues eso es lo que estamos haciendo. Aquí mi hija me está ayudando. Lo primero que hacemos es embarrarle un poquito de jugo de limón al palito que va a ir incrustado en la manzana para que no se oxide. Y ya que una vez que tenemos todas las manzanas así pues ya empezamos a lo que es cubrirlas con el chocolate. Aquí ya lo tengo derretido a baño maría, fue como lo derretí. Para después ya de ahí pasarlas por lo que es los chochitos o grajeas, no sé ustedes cómo los conozcan. Así es que aquí pues ya la cubro completamente la manzana y así es como queda. Y así continuamos con la preparación de todas las manzanas. Como ven, pues cubriéndolas de chocolate y después pasándolas por la grajea o los chococrispis. Que en este caso esta es la manzana a la que le vamos a poner los chococrispis. Una vez que ya terminamos todas las manzanas, lo que hicimos fue envolverlas. Las metimos en bolsitas de celofán y les pusimos un moñito con un listoncito llamado curly. Bueno, así es como lo conocemos aquí. Aquí pues ya tenemos todas las manzanas listas, cada una en su bolsita y listas para entregarlas. Hola chicas y chicos, como ya les dije, pues una vez más se los vuelvo a decir. Gracias por estar aquí conmigo acompañándome. El día de ayer fue que estuvimos haciendo las manzanas con chocolate. Mi hija me estuvo ayudando, así es que entre las dos fue más rápido. Les cuento que no es que nos dediquemos a eso, pero sí cuando nos piden de favor que les hagamos esas manzanas con chocolate, pues nosotras con mucho gusto se las hacemos y se las llevamos a su domicilio. Así es que pues el día de hoy quiero compartir un poquito de mi día a día. Espero no se aburlen y se queden conmigo. Ya tiene bastante tiempo que no les comparto lo que hago en mi día. Últimamente les he estado compartiendo videos de decoraciones aquí en mi casa, así es que también quiero compartir con ustedes mi rutina real o que un poquito de lo que hago. Así es que espero me acompañen y se queden conmigo hasta el final. Así es que vamos a comenzar. Acompáñenme. Y bueno, con lo primero que voy a comenzar va a ser, voy a estar ahorita haciendo en la cama. Ya no les grabé, pero bueno, miren, ahí al fondo ya estuve lavando los trastes. Ya no quise grabárselos para no aburrirlas. Así es que ya los trastes pues ya tengo ahí, ya los tengo lavados. Así es que vamos a mi recámara para comenzar a ordenar. Así es como está ahorita en mi cama. Miren, no la he tendido. Ahora sí que como les dije, lo primero que quise hacer fue lavar los trastes. Así es que vamos a atender esta cama. Les cuento que no tenía mucho tiradero en este día en la casa porque pues ya un día antes ya había, la había limpiado. Ahora sí que había hecho una limpieza. Así es que pues únicamente era recoger lo que estaba mal acomodado y pues organizar un poco. Así fue como quedó ya la cama. Bueno, siempre lo he pensado y lo sigo pensando que aunque la casita haya mucho tiradero con el hecho de atender la cama pues ya se nota el cambio. Así es que así es como quedó. Ahorita voy a estar quitando esa tacita que está en ese buró porque ahí no va y pues vamos a continuar. Aquí en el tocador pues realmente no hay muchas cosas, bueno, fuera de su lugar. Únicamente es esta pistola de silicón que ayer la estuve ocupando. La crema, esta crema que ahorita también la vamos a estar guardando. Y aquí tengo mi tinte que este pues me lo voy a aplicar al rato. Así es que de este tinte uso yo, de la marca Garnier. Y el color es color vainilla silvia. Así es que este es el que al ratito me lo voy a estar aplicando. Y pues en sí, esto es lo único que tengo aquí sobre el tocador. Así es que también lo voy a estar acomodando. Ya estamos aquí en la sala. La sala realmente no hay nada fuera de su lugar. Más que la plancha que ahí me la estuvieron dejando. Ahorita la voy a acomodar. Y en este lado que tengo a nada, que está ahí acostada. La tengo aquí en esta esquinita. Hola chiquita. Que tiene frío porque de hecho el día de hoy amaneció haciendo mucho frío. Así es que ella pues aquí está. Aquí muy acostadita. Y ahí ya les cuento que a ella le gusta dormir y así cubrirla. Que la cubramos totalmente. Siempre ha sido así desde pequeñita. Así es que pues aquí la voy a dejar porque como les digo tiene mucho frío. Duérmete chiquita. Duérmete chiquita. No, no será. Vamos a dejar ahí. Anala que se duerma. Como ven, pues no hay mucho que hacer aquí en la sala. Únicamente acomode la plancha en su lugar. Y con este trapo le di una sacudida a los sillones. Porque pues ya ven que cuando nos sentamos a ver la televisión. Luego se caen las boronitas de lo que estamos comiendo. O no falta que caiga ahí. Bueno, pues ya vieron que más o menos la casa está un poquito organizada. O ya está organizada como les dije. Les comenté. Realmente no tenía mucho tiradero. Era poco lo que teníamos que organizar. Únicamente me faltan acomodar estos trastes que tengo aquí a mis espaldas. Pero eso lo voy a hacer ahorita que regrese del mercado. Mientras los voy a seguir dejando ahí para que se escurran. Y como les digo, voy a ir al mercado. Voy a ir a comprar lo que voy a necesitar para la comida de hoy. Y algunas cositas que voy a comprar para la semana. Así es que ustedes me van a acompañar. Así es que vámonos porque si no se hace tarde. Aquí ya vamos en camino al mercado para comprar lo que necesitamos. Pues ya regresamos del mercado. Esto fue lo que estuve comprando. Estuve comprando, aquí son verdolagas. Compré kilo y medio. También estuve comprando el chile poblano. Porque quiero hacer unos chiles rellenos. Compré un kilo de jitomate. Acá tenemos una penca de plátano. También lo que estuve comprando fue medio de limón. Peras. Y compré un kilo de tomatillo, de tomate. Cebolla. Compré también papas. Chile serrano. Compré dos aguacates. Y compré longaniza, pero así ya sin tripa. Si le dicen, no sé ustedes cómo la... Pero bueno, la compré así, longaniza sin tripa. Compré queso rallado, queso Oaxaca, jamón. Y también estuve comprando esta lechuga. Y también lo que estuve comprando fueron tortillas para hacer sopes. Miren, así. Aquí por donde yo vivo ya hay una tortillería donde venden estas tortillas para sopes, para guaraches. Así es que la verdad, pues ya para mí es de gran ayuda. Porque pues ya no tengo que estar haciendo los sopes. Ya saben, comprando la masa y haciéndolos. Entonces, para mí es más práctico así. Así es que vamos a comenzar con la preparación para hacer los sopes. Y se me estaba pasando decirles que también compré estos nopales. Pues aquí ya tengo los tomates con unos chiles verdes para hacer la salsita. Así es que aquí ya empezaron a hervir. Ahorita ya los voy a apagar para comenzar a hacer la salsa. Aquí ya tengo los frijoles refritos. Aquí pues como ven, ya los freí. Bueno, ya se están friendo. Nada más los voy a dejar un ratito que suelten más el hervor. Y pues ya los voy a apagar. Y aquí por este lado voy a... Ya empecé a freír la longaniza o chorizo. Así es como les digo que aquí la venden. Bueno, hay longaniza así con la tripita. Y esta es longaniza sin triposa. Esto quiere decir que ya tiene así. Ya no hay que estarle quitando el pellejito. Únicamente pues así ya la venden, ya la freímos. Y pues así es como la conocemos así. Como longaniza sin tripas. En lo que se fríen los frijoles y la longaniza o chorizo, voy a picar un poco de lechuga para ponerle a los sopes. Únicamente ocupé un pedazo, no la ocupé toda. Y lo que también estuve picando fue un cebolla porque los sopes nos gusta aquí en casa con cebolla. Pues ya vamos a comenzar a preparar los sopes. Aquí ya tengo el satén con un aceite ya caliente. Y pues voy a freír ahorita los sopes aquí en el aceite para ponerles todo lo demás que lleva. Aquí tengo ya el sope. Ya esté listo. Y ahora nada más le voy a untar lo que es el frijol. Se lo voy a untar aquí en todo lo que es la tortilla. Después del frijol ahora le voy a poner lo que es la longaniza o el chorizo. Le voy a untar aquí. La lechuga. Un poco de cebollita. Y ahora le voy a agregar un poquito de queso. Y por supuesto que no debe de faltar la salsa que es lo que, bueno, para nosotros los mexicanos le da el sabor. Así es que este sope ya está preparado y listo para comer. Así es que provechito a los que estén desayunando, comiendo o cenando. Ya que terminamos de comer, pues como saben, pues ahora nos toca recoger todo lo que estuvimos utilizando para la comida y lavar los trastes. Así que aquí pues yo estoy recogiendo todo lo que utilicé para dejar la cocina nuevamente limpia y sin trastes sucios. Si llegaron hasta este punto del video, pues se los agradezco. Como ven, pues mi vida no es nada del otro mundo. Es lo normal de un ama de casa. Yo en este día, pues esto fue lo que quise compartirles. No les grabé todo lo que estuve haciendo porque pues si no se extendería un video muy largo. Únicamente grabé y compartí con ustedes lo que creí más importante. Y pues como ven, esta es nuestra vida de las amas de casa. Lo que hacemos es parte del día a día. Y pues como ven aquí, ya que terminé de recoger todo lo que había utilizado, pues ya me puse a lavar los trastes. Como les digo, pues eran muy poquitos. Así es que pues los lavé rapidísimo. Como bien saben, pues los trastes salen todo el día. Ya sea que queramos comer alguna botanita o tomar un vasito con agua, pues ya se volvieron a juntar. Y si los dejamos, pues se van juntando y al final es cuento de nunca acabar. Así es que pues vamos a lavarlos. Bueno, pues como vieron ustedes, yo ya terminé de lavar los trastes. Este, ya estuve haciendo de comer, ya comimos. Ahorita pues nada más comimos lo que fue mi hija y yo, que somos las únicas que ahorita estamos aquí en casa. Y este, y pues no, realmente no eran muchos trastes porque como les compartí al inicio del video, ya había lavado los trastes que había, que eran bastantes. Así es que ahorita pues fueron realmente muy poquitos. Y este, y pues así es mis chicos y mis chicas, ahorita lo que voy a estar haciendo va a ser aplicarme el tinte que les comenté, que les compartí en la mañana. Me voy a estar aplicando este tinte para después bañarme y este, y pues a ver, a ver qué sigue. Pero bueno, espero ya descansar un ratito porque pues como ustedes saben, el andar para allá y para acá, pues sí, sí cansa. Así es que espero no las haya aburrido con este video. Espero que, que es al contrario, que se hayan motivado para empezar su día a día o lo que vayan a hacer. Y de antemano les doy las gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por sus lindos comentarios, por su apoyo. Y pues ya sin más que decirles, les deseo que tengan un excelente día. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto. Bye.